¡Gracias! Gracias. 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 Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. No los puede... Cristina, Cristina, Cristina corazón. Acá queremos vivir para la liberación. Cristina, Cristina, Cristina. Bueno, está visto que no puedo estar tanto tiempo sin hablar porque la abstinencia les hace mal, la abstinencia les hace mal. Gracias. 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 En principio, compañeros y compañeras, queridos míos, quiero en nombre propio, en nombre también de todo mi gobierno y creo que también de buena parte de la sociedad argentina, darle las gracias por las jornadas solidarias que tuvieron todos ustedes con los inundados. Gracias. 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 Y eso les voy a pedir y eso les vengo a pedir a que sigan, a que sigan a que sigan militando y trabajando como lo han venido haciendo hasta ahora, que lo hagan además tratando a cada uno de nuestros compatriotas, convenciendo, acá no hay ataques contra un candidato o una presidenta, acá el ataque claro que también lo observamos en otros países de la región, es contra todo un proyecto político que ha logrado la inclusión de millones de argentinos, quieren volver a los tiempos del alineamiento internacional incondicional, quieren volver a la subordinación nacional con políticas que permitan nuevamente endeudar al país y llevarlo al Estado en que lo encontramos en el 2003, quieren volver porque este nivel de participación social, este nivel de movilidad social, este nivel de dignidad que ha alcanzado la sociedad argentina y que muchas veces y que muchas veces desgraciadamente ni siquiera sus propios beneficiarios muchas veces pueden llegar a alcanzar a entender, es necesario que siga adelante, que no se interrumpa, por eso hay que redoblar el esfuerzo, hay que explicarle a cada argentino que no se trata de elegir entre los candidatos del frente para la victoria y el arcángel San Gabriel, no, si fuera el arcángel San Gabriel yo les diría no, miren, no nos voten, voten el arcángel San Gabriel, no. No, del otro lado están los que tumbaron el gobierno de Alfonsín en los años 80, del otro lado están... Del otro lado están los que como decía hace un rato, en Morón provocaron la división en tres partidos, la destitución de un intendente y la estafa más importante que se recuerde en materia de servicios cloacales, del otro lado están los que dijeron cuando el juez Griesa sacó la sentencia que había que pagar al contado y por eso quiero explicarles que uno de los principales, fíjense, si hasta son medio estúpidos, se tiraron, pero claro, cuál hubiera sido la actitud inteligente, cuál hubiera sido la actitud inteligente de dirigentes que quieren ser Presidente de la República, si la que tiene que arreglar el problema es esta que no tiene reelección, se tendrían que haber alineado automáticamente sosteniendo al gobierno nacional lo que estaba proponiendo para que lo pudiéramos arreglar y el próximo gobierno no tuviera el problema, pero empezaron a decir que había que pagar al contado, que le iban a pagar todo, entonces obviamente si vos pensás que alguien puede ser gobierno y que te va a pagar lo que vos querés, para qué vas a negociar con esto, no se dan cuenta que se tiraron un tiro en el pie, por no decir en otra parte, por no decir en otra parte, es que... ¡Papria sí, Colonia no! ¿Cuál hubiera sido la actitud? No digo patriótica, miren, ni siquiera les exijo patriotismo, apenas inteligencia, cuál hubiera sido la actitud inteligente de la oposición, sabiendo que quien tenía que arreglar esto no tenía la reelección, apoyar irrestrictamente la negociación para que el próximo gobierno tenga ese problema, sin embargo no, dijeron que iban a pagar, después cambiaron de posición, después dijeron que no, que iban a negociar, pero ya era demasiado tarde. Entonces creo sinceramente que muchas veces el fragor electoral hace que la gente tome actitudes que poco tienen que ver con la inteligencia y lo que les conviene a los argentinos, por eso es importante entender que esto no estamos ante, si me gusta más, tal o cual candidato, sino qué proyecto político y qué proyecto de país llevamos adelante. El proyecto del Frente para la Victoria, el proyecto que ha permitido incluir a millones de jubilados y pensionados, que ha desplegado el Procrear a lo largo y a lo ancho del país, el plan Progresar que nos ha permitido exhibir hoy el mejor índice de desocupación desde el año 1991 respecto del segundo trimestre, el de la solidaridad que cuando pasa algo se arremanga y en lugar de echarle la culpa a alguien va a ayudar a los que necesitan, porque así actúa la gente de buena fe y la gente de bien. Estas cosas son las que están en juego en el país y en la región, porque lo que está pasando en otros países es casi una radiografía perfecta de lo que ha pasado en nuestro país desde el año 2011 a la fecha. Por eso es muy importante que todos y cada uno de nosotros recorramos todos los rincones de la patria sin criticar ni insultar a nadie, pese a que nos insulten, nos agravien o mienten. Lo único que les pido, eso sí, que cada agravio y cada mentira sea desmentida inmediatamente, porque si no comienza a rodar, pero no, por favor, no respondamos con agravio, simplemente con la verdad y con mayor trabajo y con mayor esfuerzo, porque saben qué, no hay que provocar desunión, hay que provocar unión entre los argentinos, hay que explicarle a los argentinos, hay que explicarle a los argentinos lo que hemos progresado, y hay que preguntarle a cada argentino, en lugar de darle esto, pregúntenle cómo estabas en el 2003 y cómo estás ahora, y si te contesta porque trabajé mucho y hice esfuerzo, sí, y antes no trabajabas, no hacías esfuerzo, también te trabajabas y esforzabas, pero sabés qué, el trabajo y el esfuerzo individual que es tan importante en una sociedad para poder crecer y superarse, tiene que encontrar un gobierno y políticas públicas que hagan lugar a que ese trabajo y esfuerzo individual florezca, florezca, crezca y se puedan ver los beneficios. ¡Gracias! 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 Miren, yo les digo también, le decía la otra vez, le decía la otra vez a Daniel cuando nos reunimos en Olivos y que me vino a comentar, a consultar, a ver qué me parecía la candidatura de Carlos Zanini para acompañarlo, y me acuerdo que... Y me acuerdo que le decía que tenemos que tener mucho cuidado y también se los digo a ustedes, porque van a pasar cosas, van a seguir pasando cosas, esas cosas que dice algún personaje que algunos... Me encantó una declaración de un senador de la provincia de Buenos Aires respecto de una conocida dirigente que trabaja de candidata siempre, pero no es su verdadero... No, 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 momento, no es su verdadero trabajo. No es su verdadero trabajo. Ese senador provincial que no recuerdo el nombre, Facio, que la verdad que lo quiero conocer porque es la persona que mejor ha definido en pocas palabras lo que es este personaje, que dijo... No, que no se equivoquen, dijo, ni es delirante, ni está mal medicada. Es una persona que es vocera de políticas o representante de otros países del norte, mencionó concretamente, si mal no recuerdo, a los republicanos de Estados Unidos. Y las cosas también... Ustedes saben que... ¿Se acuerdan que yo fui miembro... Daniel también, Daniel Scioli también fue miembro cuando era diputado conmigo de una comisión que investigaba unas famosas cajas que vinieron de Estados Unidos que finalmente no terminaron en la nada. Y uno que ahora piensa en perspectiva, uno que ahora mira para atrás, dice, ¿cómo pudo ser posible que una comisión investigadora del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, nada más ni nada menos, le entregara documentación producto de esa investigación a una diputada raza de un país? A mí no me llamó la atención en ese momento porque, bueno, el país era un aquelarre, pero en realidad esta actitud de otras cosas y otros pronósticos que luego misteriosamente se van cumpliendo me parece que actúan de voceras o de anticipar cosas que otros van a hacer y que otros saben quiénes son esos que van a ser. Por eso le digo que tengamos mucho cuidado y cosas que han sucedido también ya en el país, hechos graves que también han sucedido en el país y que no son casualidad porque nada es casualidad. Entonces yo lo otro día escuchaba y leí estas declaraciones y decía, nunca tan atinado, siempre hubo una tendencia de periodistas o de los propios compañeros a decir, no, 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 acá no hay ningún loco, no, 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 los locos están encerrados realmente. Entonces estemos muy atentos de todas las cosas que se dicen y que se hacen porque todas finalmente terminan teniendo un sentido y terminan siempre cerrando un círculo que ya sabemos cuál círculo es. Por eso les digo que miremos lo que está pasando también en el continente, miremos lo que está pasando en Brasil, lo que le están haciendo a la compañera Dilma Rousseff, al compañero Lula. Esto no empezó ahora, yo recién decía que esto había empezado en el 2011, no, me equivoqué, tampoco empezó en el 2011, en realidad esto empezó en el 2005, en La Alca, en Mar del Plata, cuando esos tres grandes, Chávez, Kirchner, Chávez y Lula terminaron con ese proyecto de subordinación. Miren lo que son las cosas, muy pocas veces en la historia se dan y sobre todo en la historia nuestra, en los últimos 200 años de historia de la América del Sur, muy pocas veces se dan el hecho que en forma simultánea coexistan dirigentes como fue Hugo Chávez, como fue Néstor Kirchner y como fue Lula y sobre todo también la existencia de un dirigente como Kirchner Lula en Argentina y Lula en Brasil, porque siempre Argentina y Brasil han sido geopolíticamente dos países claves en la estrategia que cualquier otra potencia quiera desarrollar aquí en la región. Y miren qué casualidad se fueron a encontrar justamente dos hombres que superaron definitivamente lo que durante tanto tiempo se había tejido con tanta paciencia de intereses externos a la región y que era una suerte de pseudo enfrentamiento entre Argentina y Brasil. Y por si fuera poco y para postre aparece Chávez, los tres juntos, la verdad que son momentos históricos históricos, si uno compara la historia y por favor, hoy le he dado varios títulos a Clarín, mañana va a titular que lo comparé a Kirchner y a Chávez con San Martín y con Bolívar, no, no, sí va a salir, pero hace 200 años existieron San Martín y Bolívar que venían liberando pueblos, nos faltaba la parte grande, nos faltaba Brasil que era un imperio y que fue el último en liberarse y por esas raras cosas de la historia en esta etapa posterior al neoliberalismo y cuando todo se había caído en todas partes producto de la aplicación del consenso de Washington, aparecen en simultáneo estos tres personajes, Néstor, Hugo y Lula. Gran parte de lo que hemos podido construir en la UNASUR y en la América del Sur ha sido gracias a ellos. Desgraciadamente las cosas buenas no duran mucho. Hugo, sirven para la memoria y para la historia, pero servirían mucho más si estuvieran aquí con nosotros. Hugo, Chávez, Chávez, Chávez y Kirchner, Chávez y Kirchner, Chávez y Kirchner no están aquí físicamente con nosotros, están sus palabras, su enseñanza, pero también faltan los liderazgos porque los liderazgos no se crean ni se transfieren, son insustituibles. No hablo de liderazgos institucionales lógicos, hablo de los liderazgos políticos y populares, de aquellas voces que son escuchadas por el pueblo y que son creídas por el pueblo y por eso ahora quieren ir por Lula porque saben que después de Dilma puede venir Lula. Es una radiografía de lo que pasó en la Argentina, no se confundan, estén todos atentos. Por eso les pido que el rol de cada militante, el rol de cada dirigente debe ser el de lograr la unidad, convencer no solamente a los propios sino también a aquel que tiene una diferencia, tal vez porque nos equivocamos en algo, tal vez porque no les gustamos en algo, hay que hacerles entender que esto no es una cuestión de estilo y de modales, hay que hacerles entender que puedo gustarle más o menos o puede gustarle tal o cual candidato más o menos, que la cuestión son las políticas que se van a llevar adelante, los compromisos que cada uno tenga con el pueblo, con las políticas públicas que han servido para sacar a millones de argentinos de la pobreza y generar la clase media más importante que tiene toda Latinoamérica, hay que ir casa por casa, hombre por hombre y mujer por mujer para explicar, no para pelear, no para discutir. Y si te contestan mal no importa, volví al otro día que a lo mejor ese día tuvo un mal día y volví a explicarle y preguntarle, ustedes son inteligentes y tienen que darse cuenta de lo que está pasando. Yo creo sinceramente que vamos a seguir transformando el país y saben por qué, porque creo que las sociedades no van para atrás, porque creo que nadie vota para atrás, creo que se vota para adelante, con todos los errores y con todas las deficiencias que podamos tener, pero que se vota siempre para adelante. Y creo sinceramente que el rol de todos y cada uno de nosotros debe ser entonces redoblar el esfuerzo y el trabajo militante y no hacer gala de que uno es militante y el otro no, porque no hay obligación de ser militante y hay mucha gente extraordinaria que no va a militar nunca y que tiene que ser apoyada, convocada y escuchada. Entonces, si estamos viendo estas agresiones y ataques, yo recién contaba la anécdota, no sé si hay compañeros de la Tupac acá o están en algún otro patio, compañeros de la Tupac, cuando uno ve que quieren usufructuar la muerte de una persona diciendo que era de un partido y en realidad era de la agrupación política a la cual le quieren imputar la muerte de esa persona, la verdad que se me encoge el alma y el corazón, porque te digo, ¿cómo puede haber gente capaz de hacer cualquier cosa? ¿Cómo puede haber gente capaz de hacer esas cosas? Realmente es muy feo, a mí realmente me hace daño, porque quiere decir que no hemos crecido lo suficiente y no hemos sido nosotros mismos inclusive, tal vez, lo suficientemente buenos, porque ¿por qué ese odio? ¿Qué hemos hecho para ese odio? ¿Qué hemos hecho para ese odio? ¿Cómo puede ser que este gobierno, este proyecto político, que permitió que millones de argentinos se incorporaran al trabajo, que muchísimos empresarios que ganaban o estaban mal, hoy ganen mucho más dinero, puedan viajar por el mundo, puedan invertir más, qué es lo que realmente mueve, hay una subordinación cultural, qué es lo que pasa, eso es lo que yo le pregunto a todos los argentinos y ustedes son los encargados de transmitir eso, pero yo quiero también felicitarlos, quiero felicitarlos porque de a poco, pero lenta e inexorablemente, se viene una renovación generacional que es indetenible. ¡Gracias! 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 Y cuando hablo de renovación generacional, no significa por favor dejar de lado a compañeros que durante tantos años militaron, trabajaron, pero todos tenemos que acostumbrarnos, como me acostumbro yo también, que todo tiene una cuestión también biológica que tampoco tiene que ver exactamente con la edad, yo lo decía el otro día cuando hablaba de Néstor, él tenía 60 años cuando partió, pero era el hombre más joven que conocí, nadie más joven que él, por eso creo que todos tienen que entender y ayudar, ayudar porque, no sé, a mí me enseñaron que no se construye sobre las ruinas, sobre las ruinas sólo hay cenizas, con las cenizas lo único que se puede hacer es barrerlas y correrlas, y saben qué, lo maravilloso de esta etapa histórica, que van a poder seguir construyendo sobre ladrillos, porque dejamos paredes enteras de ladrillos para que sigan poniéndole más ladrillos arriba. ¡Aplausos! Néstor, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, militaremos de sol a sol, somos los primeros soldados de Perón. No me importa lo que digan, yo voy a estar aquí, vamos todos con Cristina a liberar el país. Por eso, compañeros y compañeras, muchas gracias, muchas no, gracias, gracias a todos ustedes por la entrega, por la convicción. Yo estoy absolutamente convencida que son ustedes la garantía y el pueblo de la Nación también que no va a permitir que sus conquistas y sus derechos les sean arrebatados, por eso, por eso, por eso seguir trabajando con esfuerzo, seguir... ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Miren, yo voy a estar... Yo voy a estar donde siempre estuve, pero voy a estar fundamentalmente apoyando a todos y cada uno de nuestros candidatos del Frente para la Victoria, la Victoria, porque en ellos, en cada uno de ellos, está, está... Por favor, por favor, porque yo estoy absolutamente convencida de que los compañeros que llevamos como candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República van a seguir, van a seguir, van a seguir, van a seguir, van a seguir y continuar con estas políticas. ¿Saben por qué? Porque han participado de ellas, pero fundamentalmente porque hay un pueblo que no está dispuesto a dar ni un solo paso, marcha atrás. Y ellos, y ellos, y ellos, y ellos, y ellos, también quieren formar parte de esta gloriosa historia. Me pregunto yo y le pregunto a todos los que aún dudan o a los que piensan que puede ser de diferente manera, ustedes creen que alguien quiere quedar en la historia como la persona que traicionó los ideales de un pueblo, como la persona que no llevó adelante las políticas que tanto nos costaron llevar y de las cuales también él formó parte. Yo les pregunto, pónganse una mano en el corazón, ¿quién puede ser tan necio? Nadie, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso atacan, por eso atacan a los candidatos del Frente para la Victoria. Y les pido otra cosa, por favor, a todos ustedes, todos ustedes, no hagan comparaciones, por favor, no se pueden comparar las cosas porque somos personas, no somos, no somos, somos personas y somos distintos, pero tengan la certeza absoluta de que las ideas y el proyecto siguen adelante, pero porque están enraizados en la sociedad argentina. Ustedes creen que las distintas provincias argentinas donde ha habido un federalismo como ninguno, hoy inclusive firmamos un nuevo tramo del desendeudamiento de las provincias, provincias que estaban endeudadas, a las que le hemos dado 20 años, a las que le hemos... a todos los compañeros de la juventud, a todos los compañeros que me ponen ese cartel, quieren bajarnos y no saben cómo hacer. Tranquilos, manso y tranquilo, que no pasa nada, ¿saben qué? Cuando... ... ... ¡Gracias por ver el video! Compañeros, acá un compañero me hace así y no son los dos dedos en B, sino que hay dos patios más. Entonces, como hay dos patios más y seguramente los compañeros, yo les digo que mucha fuerza a seguir trabajando, solidaridad y a no olvidarse nuestra consigna, la patria es el otro, la patria es el otro, vamos todavía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y Carlos Zannini, ahora la Presidenta ya se acercó al patio de las palmeras para saludar a la militancia allí reunida y pronunciar nuevamente unas palabras en su tercer discurso esta noche, el patio de las Islas Malvinas. En realidad, el patio de las Islas Malvinas, muy cerca de la sala de periodistas de casa de gobierno, la Presidenta allí saludando, siguiendo los cánticos de la militancia, también trazó un paralelismo con la situación que atraviesa el país vecino de Brasil. Bueno, escuchan bien. Hay que decir, justamente, la seguimos escuchando a la Presidenta. ¿Cuánta gente que vino hoy, por Dios, cuántos compañeros, en este glorioso patio de Malvinas, Argentina, de la Casa Rosada? La verdad que cuando tomo contacto con ustedes, cuando tomo, chicos, ya llevo hablando no sé cuánto, me voy a quedar difónica. Hagan el esfuerzo, ayúdenme un poquito, por favor. Yo también los amo. Pero, nada, quería decirles que aquí en este lugar tan emblemático, en este lugar de nuestras Islas Malvinas, a las que su santidad tomó y mostró al mundo un reclamo, no de él, sino un simple cartel hablando de paz y de diálogo, que pareció molestarle a algunos o algunas. ¿Quién te dijo que no fuimos? ¿Quién te dijo que no fuimos? Quiero decirles que este contacto con ustedes, para mí, COVID. Bueno, yo lo que quiero decirle a todos, que la misión, la misión, no hay que decirle chau a nadie, hay que decirle hola, bienvenido, y bueno, si te equivocaste, otra vez estás. No, 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 no. ¿Saben qué? Porque yo lo aprendí, compañeros, yo lo aprendí siendo como ustedes, muy joven, cuando por ahí, es cierto, esto no significa un signo de que cuando uno es joven es de una manera y cuando uno es grande es de otra, no. La experiencia de que nosotros necesitamos la unidad del campo popular, nosotros necesitamos, y los que están en el campo popular no son perfectos, no son todos militantes de una manera como nos gustaría a nosotros o como somos algunos de nosotros y tenemos que aprender, y bueno, tenemos que aprender que puede haber gente que se equivoca, que por ahí hace primar sus intereses antes que los del conjunto, no nos pongamos en fiscales ni en jueces de nadie, tengamos la inteligencia de saber que tenemos que unir la mayor cantidad de voluntades para que este proyecto político siga adelante. Miren, yo les hablo despojada de cualquier interés, yo no soy candidata a nada, por más que se la pasaron escribiendo ríos de tinta. Hora, horas, horas, horas y horas, pero les hablo despojada de intereses, absolutamente de intereses personales, la necesidad que tenemos de construir unidad, la necesidad, la necesidad que tenemos de construir entre todos nosotros lazos diferentes. Yo quiero decirles a todos, seamos generosos porque la generosidad nos hace más grandes, el no ser rencorosos nos hace mejores, el perdonar o tal vez el dejar de lado las equivocaciones que otro pudiera cometer, nos hace hacer mejores cuadros políticos, porque saben qué, no tenemos que estar enojados con el que se equivocó y volvió, tenemos que estar contentos con nosotros mismos, que nos quedamos en el mismo lugar de siempre y entonces, pero esto significa tener la grandeza, tener la humildad, los verdaderos dirigentes no son los que le anden pasando facturas y cuentas todo el tiempo a los demás, los verdaderos dirigentes son los que pueden interpretar lo que la sociedad necesita y hoy la sociedad necesita una dirigencia madura, por favor, miren los cachivaches que hay enfrente, miren por favor, piensen un poco, piensen un poco, piensen un poco, piensen un poco por qué les pido la unidad, por qué les pido que junten voluntades, imagínense por un instante, compañeros y compatriotas, imagínense por un instante estar conducidos por alguien, un día se levanta y dice una cosa, al otro día el encuestador de turno le dice que hay que hacer otra cosa, al otro día el politólogo le aconseja otra y así vamos a los tumbos, esto no puede pasar más en la República Argentina, entonces los que tienen obligación de ser mejores, los que tienen obligación de trabajar por la unidad, los que tienen la obligación de convocar a todos los argentinos, somos los que siempre hemos estado en el mismo lado y no guardar rencores, el rencor, reitero, hace daño y envenena el alma. Nosotros somos militantes del amor y de la felicidad, nosotros somos militantes de la patria. Cristina, nosotros tenemos la obligación entonces de ser los mejores y ser los... ¿Qué te pasa con Cristina? Qué hincha, che, con eso de Cristina. Yo también los amo y los extraño mucho, pero quiero decirles para finalizar, porque me queda otro patio más, me queda otro patio más y quiero estar con todos en todas partes, todo el tiempo, quiero pedirles por favor que seamos generosos, pero por sobre todas las cosas, muchachos, seamos inteligentes porque lo que está faltando y veo del otro lado escaso caudal de neuronas, por favor pongamos todas las neuronas a trabajar, todas nuestras mejores inteligencias, nuestras mejores voluntades para unificar, para no agredir, para juntar, para unir y para seguir tirando para adelante. No miremos atrás las cosas que pasaron, que no significa no tener memoria, la memoria, memoria tenemos todo, pero rencores no, esto es importante señalarlos. Por eso, compañeros y compañeras, yo les pido que trabajemos mucho... La ventana es la ventana es la ventana, la ventana es la ventana. Claro que sí, claro que sí, absolutamente. Y sabés qué, de unas cosas que más disfruto, una de las cosas de las que estoy más orgullosa, les voy a contar un secreto, pero no se agranden, no se agranden, no se agranden. Cuando me toca hablar con otros mandatarios, amigos, de acá de la región, del Mercosur, todos me hablan con admiración de la organización de la juventud que tenemos nosotros. No lo saben, yo lo llevo acá, lo llevo acá sobre mi corazón. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y les decía que con un poquito hasta de envidia me hablan de ustedes y yo lo siento como uno de los orgullos más grandes porque además le decía el otro día a la compañera Dilma, y no es una infidencia porque la verdad que me ha distinguido con su amistad, la querida compañera Dilma, y yo le decía cuando ella me hablaba de ustedes, de la juventud, le digo, son distintos a nosotros, son totalmente distintos, le digo. Nosotros andábamos enojados, teníamos razones también para estar enojados, no había elecciones, había dictadura, desaparecían gente, torturaban, en fin, a Dilma, bueno, ¿qué nos le han hecho a Dilma Trousseff? Pero siempre, cuando íbamos, y se rió mucho porque le dije una palabra que no la voy a decir acá porque no se puede, siempre andábamos con cara de, le dije, como enojados, como crispados, serios, no, un poquito más que serios. No, 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 mañana me saca el título Clarín, no, no, mañana va a decir cualquier cosa que compare, bueno, todas las cosas que dicen siempre, pero no importa. Pero la verdad que ustedes son distintos y yo le contaba que cada vez son más jóvenes y que además vienen los jóvenes con sus hijos a las movilizaciones, con los chiquitos acá en los hombros y la verdad que son un fenómeno maravilloso. Por eso quiero agradecerles todo este acompañamiento, quiero agradecerles cómo brotaron, como si fueran hongos después de la lluvia, después de aquel 27 de octubre. La verdad que cuando él decía que florezcan mil flores, y yo le decía, bueno, che, pero esa es de Mao, le digo yo, bueno, no me importa, para mí me gusta, me decía. Pero la verdad que no florecieron miles, florecieron millones, somos millones de argentinos. Los que sabemos definitivamente que la patria es el otro. ¡A pesar de la bomba de los fusilamientos, los compañeros puertos desaparecidos! Por eso no nos ha vencido, no nos ha vencido. A pesar de la bomba de los fusilamientos, los compañeros puertos desaparecidos, por eso no nos ha vencido. Gracias, muchas gracias, gracias a todos por las jornadas de solidaridad con los inundados, quiero agradecerle a todos los jóvenes que han participado masivamente, llevando adelante nuestra gran consigna de la patria es el otro. ¡La patria es el otro! Gracias. A la presidenta, en este caso, dirigiéndose al tercer patio, bueno, es mucha la militancia, son muchos los jóvenes que se han dado cita en el día de hoy en la Casa Rosada para acompañar a la presidenta Cristina Fernández, y allí está dirigiéndoles la palabra en los tres sitios donde realmente han estado presentes y aún están muchísimos de ellos. El tercer patio es el patio de las palmeras, ya ha recorrido parte de la Casa de Gobierno, este último contacto con la militancia será entonces en el patio de las palmeras de la Casa de Gobierno. Recordemos que en la jornada de hoy, y como parte del acto que comenzaba en horas de la tarde, allí la presidenta Cristina Fernández anunció, entre otras cuestiones, la refinanciación de las deudas de 17 provincias. Parte del acto, allí sellaron justamente con su firma, este refinanciamiento de las deudas, los diferentes gobernadores. Lo decíamos ahora, entonces, en el patio de las palmeras de la Casa de Gobierno. Y además anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para la conformación, por ley, de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales de Empresas, que involucra a todas las empresas que conforman parte de los activos de la ANSES. Estas empresas, parte de su paquete accionario, pertenecían a la AFJP y luego pasaron al Estado. Ahora no se impiden venderlas, pero hay que debatir antes. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? No, no se escucha bien. ¿Se escucha bien? Hola, hola, hola. ¿Se escucha bien? Primero, primero lo primero, ve una bandera de los compañeros de la Tupac. Quiero decirles, quiero decirles, quiero decirles que lamento mucho lo que les ha pasado. Quiero decirles que la verdad que me ha causado mucho dolor. Señor, yo he estado en Jujuy, he estado en las fábricas de ustedes, en las fábricas de ladrillos, he estado en los centros médicos, en las escuelas, y la verdad que se puede tener diferencias, siempre puede haber diferencias políticas, pero nunca pensé, nunca pensé que alguien podía hacerles algo como lo que les pasó hoy donde los acusaban a ustedes de la muerte de un propio compañero. La verdad que quiero decirlo de corazón, me hizo mucho mal porque la verdad que me hace pensar en la condición humana y en qué sentimientos pueden abrigar personas que hacen esas cosas. No quiero entristecernos, no quiero entristecernos porque las cosas argentinas, compatriotas, nos están yendo mejor. Cuando recién entraban me avisaban de la renuncia nuevamente del gobierno griego, me avisaban que producto de los procesos de privatización, bueno, Alemania se quedaba con... se iba el presidente y se quedaban con patrimonio de los griegos y pensaba en esta cifra del 6,6 por ciento de desocupación de este segundo trimestre que la convierta en récord de los últimos 20 o 20 y pico de años. Y pensaba en cómo la propia unión industrial ha reconocido que ha vuelto a crecer, cómo ha surgido la actividad económica, pensaba en cómo tuvimos razón cuando los que decían que teníamos que acceder a lo que querían los buitres y no lo hicimos, sino estaríamos con demandas multimillonarias. ¿Quién está tirando cosas, che, ahí? Bueno, no distraigan, no distraigan, estaba pensando también que hoy inauguramos la tercera escuela en Altos de Podestá en 3 de febrero, donde hace décadas había una tosquera, estaba pensando que hoy firmamos una vez más con los gobernadores de las provincias argentinas el plan de desendeudamiento más importante de que se tenga memoria y más generoso, estaba pensando en la nueva línea de producción de manufacturas en materia de autopartes para la industria automotriz, estaba pensando en el nuevo instituto para investigaciones económicas, políticas y sociales del CONICET en Bahía Blanca, estaba pensando también en cómo seguimos creciendo en ese 11% de argentinos que pudieron salir afuera, en cómo creció el turismo en este fin de semana largo en un 10% más respecto del año pasado. Estoy pensando cómo hemos podido sortear todas las zancadillas y palos que nos han querido poner en la rueda cuando pensábamos o pensaban ellos que llegábamos a esta distancia electoral con una economía desbastada, con todas las variables desbocadas y acá estamos firmes, porque no cejamos en las convicciones, porque seguimos adelante, porque ante las mentiras... ¡Gracias! 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 Y pensaba también que hemos sido capaces de soportar no solamente zancadillas, maniobras, desestabilizantes, sino también el agravio y la mentira permanente a punto tal... Miren, les voy a contar una anécdota pequeñita que sirve para poder verificar, analizar el grado, yo creo, de descomposición que algunos sectores han alcanzado con la mentira y el agravio. El otro día, en un programa, en el canal ya sabemos cuál, agraviaron y fundamentalmente difamaron a empresarios del calafate, como que eran amigos del poder y qué sé yo cuántas cosas más. ¿Saben quién salió? Eso lo hacía una diputada de la oposición. ¿Saben quién salió a defender, no al gobierno, sino a decir la verdad? El propio Presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Calafate, fíjense hasta qué punto la mentira se da, la infamia y miente, 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 que algo que dará. Por eso les pido a todos que estemos muy atentos, que sigamos trabajando con mucha fuerza y esa, eso sí, ante el agravio y la mentira no vamos a contestar con otra mentira y con otro agravio, sino con la verdad, siempre con la verdad, por favor, siempre con la verdad. Porque la verdad, tarde o temprano siempre llega, fíjense que producto de una mentira de un diario, pedí un informe a un sector del gobierno y resulta que me entero que los grandes contratistas de obra pública de la República Argentina, del gobierno nacional, son precisamente los que más nos critican, son precisamente los que están apoyando a la oposición, son los más grandes contratistas de la República Argentina, sin embargo, estoy seguro, que si le preguntábamos a cualquier argentino o inclusive a cualquier compañero, porque obviamente no todos teníamos la información, no todos tienen la información, por ahí decían cualquier otra cosa. Por eso es importante que ante cada mentira, en lugar de enojarse, ir a averiguar y decir la verdad, porque yo les puedo asegurar, les puedo asegurar que esta presidenta solamente tiene compromisos con su pueblo y con la historia y nunca... Finalmente compañeros, finalmente compañeros, juntar fuerzas, unir los corazones, unir los paz, unir los corazones, unir los corazones, unir los corazones, unir los corazones, lo making garantido el honor, unidad Nacional, sin el honor, unidad Nacional, sin el dolor, Por eso, miren, a esos ni les canten, ni les canten. No, ni les canten, ni les canten, cántenle... Cántenles, cántenles. Las Malvinas. Cántenles a los buenos, olvídense de los malos, cántenles a los buenos, llénense de amor, llénense de felicidad y de buenas ondas porque es la manera más productiva, es la mejor manera de llegar al otro, desde el amor, desde la felicidad. Gracias, los quiero mucho, muchas gracias por acompañarnos. Los quiero mucho, gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, allí está la presidenta Cristina Fernández, recién se la veía junto al gobernador y candidato presidencial Daniel Scioli, también estaba junto al candidato a la vicepresidencia de la Nación, Carlos Zanini, parte de los gobernadores que en el día de hoy justamente firmaron la refinanciación de las deudas de 17 provincias. Esto está sucediendo ahora en el patio de las Palmeras de Casa de Gobierno. Cecilia, nos encontramos mañana. Así es, muchas gracias por estar allí, los esperamos mañana puntualmente a las 8 de la noche. Chao. Chao.